Hola, soy Rafael del Piano, fundador de GIF Watches, relojes con sentido social. Todo partió esto hace un poco más de dos años, necesitaba un ingreso extra. Yo tengo una motito chiquitita con una maletita, entonces dije, ya está en la mía, necesito encontrar algún producto que sea sencillo, que tenga sentido y nada, que pueda repartir en la moto los fines de semana. Entonces una noche estoy viendo tele y aparecen los relojes en un programa gringo, no exactamente los míos, pero aparecen los relojes que tenían este tema del sentido social. Entonces día siguiente le escribo un mail al gringo, el gringo responde, le digo que estoy interesado y invierto en el primer pedido. Así fue por un buen tiempo, un buen tiempo, llevo más de un año, un año y medio, donde iba vendiendo poquito, pero se iba dando. Bueno, estos son los relojes, entonces, como pueden ver, muchos de los relojes, el diseño va acorde a la fundación a la cual ayudamos, ¿vale? Ejemplo, como la fundación Somos Agua, que trabaja el tema de la sequía, diseños relacionados con el agua, diseños relacionados con la naturaleza para Fundación Cultiva, que trabaja la reforestación, está el tema de bomberos, el tema de animales, el Alzheimer, el cáncer de mama, el autismo y como pueden ver acá, esta es la gama de correas con las cuales contamos que, como bien lo dije antes, los relojes son personalizables. Voy a tomar este. Entonces, muy sencillo, apretando siempre el dial hacia afuera, se desencaja, hay que levantar un poquito para no pasar a llegar la hora y ahí está. Tú armas el reloj a gusto, es decir, primero coges el diseño de la correa dentro de los 63 diseños que tenemos, luego escoges la correa dentro de los 24 colores que tenemos en el stock, el stock varía según el tamaño de la correa, escoges el puntero de la obra, cierto que este es rojo, negro o blanco, el tamaño y por último escoges una de las 10 fundaciones a las cuales hacemos la donación. En marzo, renuncio a un marzo y ahí pasa algo clave que es el que pasa, que da el giro al emprendimiento que tengo hoy día. Que cuando renuncio, las dos semanas de recién renunciado, el gringo hace una movida que a mí me jugaban contra mi emprendimiento. Entonces, esa misma noche dije, el gringo ya no va más, no puedo perder, llevo dos semanas de emprendedor, ¿cómo voy a quedar hasta aquí? Y esa misma noche, contacto con China, busqué proveedor, y nada, pues encontré mi proveedor, empecé a trabajar con eso, y ahí cuando ya tenía 100% de mi tiempo, me dediqué a hacer la marca, a crear la marca, el concepto, y recogí un poco de lo que la gente me iba diciendo en el camino con los otros relojes, que era el tema de la personalización, que los otros relojes no lo tenía. Entonces, mi marca, Gift Watches, escuché lo que la gente quería y creé un producto. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!